Gracias. Gracias, señor presidente. Y se estructurará en tres apartados. En primer lugar, intentar contextualizar cuál fue la importancia real de los prioratos de Cluny en Galicia. En segundo lugar, analizar muy brevemente los cuatro prioratos que realmente llegó a tener Cluny en la región gallega durante los siglos XII y XIII. Y, por último, una especie de claves explicativas, ya les anticipo, una de las conclusiones de la relativa debilidad de Cluny en Galicia. Charles Julian Viscoe, a quien tenemos ahí, es el anciano que está a mi izquierda en una de sus últimas imágenes en vida, fue un notable historiador estadounidense que, a lo largo de su casi centenaria vida, dedicó parte de su investigación al estudio del mundo monástico hispano y, entre otros muchos capítulos, analizó la presencia de Cluny en Galicia y en Portugal. En este trabajo, Viscoe afirmaba algo, que es una de las cuestiones que tendremos que dilucidar aquí y ahora, que el territorio galaco-portugués era, junto con la Rioja Alta y la Tierra de Campos, uno de los escenarios de más sólida implantación de Cluny en el territorio peninsular. Esta idea de un occidente hispano sólidamente clunescense tenía una historia ya anterior, que también evocó Mercedes previamente, aunque no centrada tanto en el estudio de los prioratos y sustentada una larga tradición historiográfica. Esta visión consideraba que el cambio de rito litúrgico, los aires de la propia reforma gregoriana, el cambio del sistema caligráfico, la llegada del románico o el surgimiento de un auténtico, entre comillas, por supuesto, camino francés de peregrinación a Compostela, eran cuestiones que solamente se podían entender por haber sido traídas e implantadas por agentes franceses, imaginando, además, la influencia de un Cluny omnímodo como motor principal de todos estos cambios. Como contraste con la visión de Viscoe, podríamos presentar, entre otros, la de, por ejemplo, Hermelindo Portela, catedrático emérito de Historia Medieval de la Universidad de Santiago. En su ya antigua monografía sobre la colonización cisterciense en Galicia, contrapone el éxito y la sólida implantación de los monjes blancos, a la que luego me referiré, con lo que él define como el papel gris de Cluny en Galicia, aunque advierte que esta valoración solamente se ciñe al plano estrictamente monástico. Entonces, ante estas dos posturas tan contrapuestas, cabe preguntarse cuál de las dos es la más próxima a la realidad. Podemos responder desde dos parámetros distintos, pero que combinados nos podrían dar una respuesta más o menos satisfactoria. Por un lado, habría que proceder a analizar, a estudiar los prioratos gallegos en comparación con los del resto de la península y, por otro, analizar esta misma red de prioratos galaicos y el peso que han tenido en Galicia, por contraste con los otros modelos monásticos coetáneos. Si tomamos como referencia los datos ofrecidos por Carlos Reglero en su libro sobre los prioratos de Cluny en la provincia de Hispania, podemos decir que el número de los mismos se elevó a 16. Si cotejamos este dato con el número de prioratos que analiza Visco en su trabajo de referencia, nos encontraremos con que seis de estos 16 se ubicarían en el espacio de la actual Galicia. Es decir, algo más de un tercio de los prioratos hispánicos se encontraron en nuestra región. Así pues, cabría pensar que la opinión de Visco sobre la especial fortaleza de la región a la hora de trazar una historia de la presencia de Cluny en la península está plenamente justificada. En cambio, hay que matizar estos datos y la interpretación de su significado. Para empezar, porque en el cómputo de Visco, a diferencia de lo que ocurre en el cómputo de Reglero, se tuvieron en cuenta tanto los proyectos que realmente cuajaron en prioratos clunyacenses a todos los efectos y lo que podemos definir como proyectos frustrados, aquellos que nunca llegaron a convertirse plenamente en prioratos de Cluny. En el caso de Galicia, fueron dos de estos casos los que tienen marcados con el color verde, San Salvador de Vilafrío, en el actual Consello de Castro Verde, en Lugo, y San Salvador de Ferreira de Pantón, en el municipio homónimo, en la provincia también de Lugo. Así pues, no deberían de ser seis los prioratos galaicos, sino cuatro, lo que equivale a una cuarta parte del conjunto de las dependencias de Cluny en la provincia hispánica. Iba a hablarles de la comparación en el número de documentos de las dos principales casas de Cluny en Galicia con otros paralelos, pero prefiero saltarlo para no aburrirlos demasiado con cuestiones numéricas y cuantitativas. Entre 1107 y 1126, Cluny consiguió hacerse con sus cuatro prioratos gallegos. Los tienen ahí San Martiño de Subia, San Vicenzo de Pombeiro, San Pedro de Valverde y San Salvador de Budiño, como ven en posiciones geográficas bien distantes la una de la otra. Dieciséis años después, con tardanza, como en el caso de la llegada de los cluniacenses, y también concentrado en un periodo relativamente corto de años, se constata la irrupción de los monjes blancos del cister en Galicia. Una vez que se logró vencer la resistencia inicial de San Bernardo a fundar monasterios de su orden en la península ibérica, en el periodo comprendido entre 1142 y 1185, fueron nada menos que 11 los monasterios gallegos que se fundaron por o se afiliaron al cister, un número que con el tiempo se incrementaría hasta completar el número de dieciséis. Pero no es solo la poderosa implantación cisterciense la que nos ayuda a relativizar la importancia de la presencia de Cluny en Galicia. Los canónicos regulares, de los que nos hablaba antes brevemente Mercedes, no siempre bien atendidos por la historiografía medievalista, quizá un poco más por la historia del arte, me imagino, intuyo, pero tampoco lo tengo muy seguro, tuvieron en el siglo XII gallego una presencia realmente importante. Entre monasterios fundados como agustinos y viejos centros religiosos, ya que no cabe hablar solo de monasterios, se contabilizan nueve casas. Entre estos nueve centros agustinos del siglo XII, es cierto que sobresalen las instituciones de mediana importancia, de importancia menor. Pero también hay un monasterio, Caveiro, que tiene en el norte de la provincia de Coruña, que estaría entre las casas principales de Galicia, y además hay que contar con otras dos casas de canónicos regulares, ubicados en dos de las sedes episcopales de Galicia, concretamente en Mondoñedo y en Santiago de Compostela. Destaca en este sentido la colegiata del SAR, en la propia ciudad de Santiago, una ciudad y una archidiócesis bastante refractarias a la hora de acoger casas de Cluny o de Cister. La implantación de Cluny en Galicia y en Portugal se produjo en efecto en uno de los momentos en los que todo el occidente cristiano atravesaba uno de los periodos de mayor renovación de la actividad monástica de toda la Edad Media. Una circunstancia fortuita, sin duda, pero que también es importante para comprender que la huella de Cluny en el noroeste estuvo, desde sus mismos orígenes, un tanto difuminada, en contraste con otros modelos de implantación más intensa y de penetración más densa. Este carácter difuso de Cluny en el monacato de Galicia se explica, aún con mayor rotundidad, también por contraste con la historia monástica de la Galicia anterior a esta época. Es posible que empezar aludiendo a la importante huella dejada por la época sueva y visigótica en las realidades cenobíticas del noroeste sea ir demasiado atrás en el tiempo. Pero, sin embargo, es importante recordar que la impronta del modelo monástico generado por Fructuoso de Braga y sus seguidores en el siglo VII, el peso del pactualismo o la proliferación de monasterios dúplices de comunidades donde convivían una comunidad de mujeres y una comunidad de hombres, no puede dejarse de lado a la hora de hacer un perfil histórico mínimamente cabal del monacato en el noroeste. Hasta el último tercio del siglo XI. Es más, una de las grandes casas en la historia monástica de Galicia, San Julián de Samos, de cuya dependencia más antigua tienen aquí una imagen de su exterior y de su interior, tiene sus orígenes documentados en plena época visigótica. Más próximos en el tiempo habría que tomar en consideración la oleada de grandes fundaciones monásticas protagonizada por la poderosa aristocracia gallega a lo largo del siglo X. En efecto, una serie de grupos condales, poseedores de gran cantidad de tierras, capitanes de la vida de miles de hombres y mujeres y que, además, tienden a jugar un papel destacado no solo en la realidad política del espacio galaico, sino del conjunto del Reino Leones, van a fundar y, en muchos casos, a dotar generosamente varios monasterios. El objetivo, les he destacado tres, Lourenzá, en la actual provincia de Lugo, en el norte, Sobrado, el primer Sobrado, no confundir con el Sobrado Cisterciense, es el mismo monasterio, pero en su primera etapa inicial como monasterio familiar, y Celanova, en la actual provincia de Ourence. El objetivo que se persigue con estas fundaciones es de índole bien variado. Hay, en primer lugar, un evidente componente espiritual. Estas eran consideradas buenas obras, la fundación de monasterios, de las que permitían ir ganando méritos para verse recompensados finalmente en el más allá. El recuerdo eterno de los fundadores habría de ser uno de los principales hilos conductores de los monjes de sus tenovios en su quehacer cotidiano. Más méritos, en este caso, a instancias de los rezos y ceremonias de los monjes de cara a ganar la ya comentada recompensa celestial. Por otra parte, estos monasterios desempeñaban otro tipo de funciones más prácticas y materialmente más interesantes para el clan que los había fundado. Por un lado, cumplían un papel asilar, cumplían el papel de asilos, de casas de retiro, de los ancianos, viudos, viudas y enfermos pertenecientes a la familia fundadora y a sus allegados. Y lo que quizás sea más relevante a efectos sociales y económicos, los bienes y las propiedades que la familia les había donado no eran susceptibles de ser sometidos al reparto hereditario y era, consecuentemente, una fórmula de perpetuar un cierto tipo de control, generación tras generación, de su patrimonio. Un modo, podríamos decirlo en términos contemporáneos, de evasión hereditaria, de evasión fiscal, de fraude fiscal, que permitía seguir disponiendo de aquello que ya no se poseía. El poder y la riqueza de estas gentes de la Galicia del siglo X, más los beneficios espirituales y materiales que podrían obtener, explica la enjundia de varias de estas fundaciones xenobíticas, de las cuales, como digo, destacaría estas tres a las que antes me refería en el mapa. La principal de ellas es, sin duda alguna, Celanova, única de la que les voy a decir algo, aunque sea muy por encima. Ubicado, como ven, en el sur de la actual provincia de Urense, en las tierras de la Limia, es fundación de Rosendo Gutiérrez, obispo de Dumio, y de varios integrantes de su rica y poderosa familia, de sobresalendo entre ellos su madre, la condesa Ilduara Eriz. Entre los años 936 y 942, ambos hacen sendas donaciones fundacionales por las cuales transfieren al neonato monasterio ni más ni menos que 43 vilae repartidas por la mayor parte de los territorios que conformaban la Galicia del siglo X, pero también hay algunas ubicadas en Portugal, el Bierzo o las inmediaciones de la ciudad de Zamora. Esto que ven aquí es la capilla de San Miguel, el único resto que nos queda del primitivo monasterio en su exterior y en su sorprendente y cordobés, entre comillas, interior. Junto a este importante legado patrimonial, madre e hijo dotan a la comunidad instalada en Ceranova con ajuar, vajilla y enseres de todo tipo. Y, por último, un conjunto de objetos preciosos, creo recordar que las conferencias de ayer tuvieron mucho que ver con el tema de los tesoros litúrgicos y monásticos, que incluyen, entre otros, telas de procedencia franca, andalusí, bizantina, cerámica iraquí o, como quizá, con toda la probabilidad, un bien de especial singularidad, un colmillo de elefante. Este arranque no es sino el inicio de una larga historia de protagonismo social, económico y político de Ceranova. Los más de 500 documentos conservados de esta abadía entre los siglos X y XI son un buen reflejo de su peso específico. Basta decir que, fuera del caso de Cataluña, cuya realidad documental es completamente distinta a la del resto del mundo hispánico, Ceranova es la tercera institución monástica con un mayor número de documentos en estos siglos, solo por detrás de las grandes casas de Sahagún y San Millán de la Cogolla. Ceranova irá liberándose paulatinamente del influjo del grupo fundador. Como ocurrió con la mayor parte de las grandes fundaciones aristocráticas o con casas de origen más lejanos, como el antes mencionado caso de Samos, fueron convergiendo hacia el modelo benedictino tradicional. En cualquier caso, la benedictimización del monacato gallego fue un proceso largo, tortuoso, que comienza a mediados del siglo XI y que, cuando Clunís se está asentando en el noroeste, aún no ha culminado completamente. Lo que se mantiene en buena medida es el patrimonio y el capital de todo tipo que estos viejos monasterios han ido acumulando con el tiempo y que permite comprender el protagonismo que seguirán ejerciendo en la sociedad gallega en la época de la instalación de Cluny. Hay un último aspecto que, pese a ser bien conocido, no quisiera dejar de recordar. Como ocurrió en buena parte de los territorios hispánicos, el impacto de Cluny en el noroeste se percibe más por su influencia en el plano episcopal, como antes nos recordaba Mercedes, y político que en el número y el alcance de sus prioratos. Desde los últimos años del siglo XI y a lo largo del primer tramo del siglo XII, el episcopado gallego estuvo muy influido por Cluny, ya fuera porque alguno de los prelados fuesen ellos mismos monjes cluniacenses, como porque otros son considerados claramente obispos filo-cluniacenses. De estos últimos, no hace falta decir que Diego Gelmírez, a quien tienen ahí en la famosa miniatura se lleva la palma y su protagonismo en el ámbito eclesial y político es bien conocido y no voy a detenerme ahora en él. Sin embargo, parece interesante señalar que su muerte, acaecida en 1140, puede marcar un punto de inflexión en los perfiles del episcopado gallego que deja de ser visto en línea con las directrices usualmente consideradas como cluniacenses, al tiempo que coincide y quizá en parte explique la coyuntura de erupción del cister, tal y como comentaré más adelante. La huella política de Cluny fue igualmente muy nítida en el noroeste de la península. Dejando de lado las relaciones directas mantenidas entre la gran abadía de Borgoña y la monarquía leonesa con Fernando I y Alfonso VI, no parece descabellado poder decir que quizá en ningún otro ámbito del reino, por lo menos a finales del siglo XI, el periodo del que les estoy hablando, se dejó sentir la presencia política borgoñona y cluniacense más nítidamente que en Galicia y en Portugal. Me explico. Los sendos matrimonios de las infantas Urraca y Teresa con los nobles borgoñones Raimundo, a quien tienen aquí en su efigie funeraria en la Catedral de Santiago, y Enrique, en esta mini imagen del tumbo A, llevaron aparejados la concesión del condado de Galicia al primero y del condado de Portugal al segundo. Teniendo en cuenta que la relativa autonomía con la que ambos gobernaron no cuestionaría, sino que, por el contrario, reforzaría la fidelidad y sintonía con todo lo que representaba la abadía de Borgoña, no podemos, por menos que imaginar, un área galaico-portuguesa influida políticamente como ninguna otra por Cluny. Más aún, recientemente se ha vuelto a insistir en la importancia que tuvo el famoso pacto sucesorio que, a instancias del abad de Cluny Hugo de Xemur, se suscribió entre Raimundo, conde de Galicia, y Enrique, conde de Portugal. Un documento que trataba de regular la sucesión de Alfonso VI en beneficio del conde de Galicia, pero dándole amplio margen de actuación al conde de Portugal. Nada de esto tuvo su efecto real por la sucesión del reino en la persona de la Reina Urraca y la sucesión en la persona de Alfonso Raimúndez, pero lo cierto es que ese detalle refleja claramente el peso político que Cluny pudo tener en Galicia. En consecuencia, la influencia de Cluny en Galicia en el plano episcopal y político puede calificarse como de fuerte, como de sólida. Pero, si desde otro punto de vista la analizamos en el contexto de los prioratos hispánicos, hay que decir que la presencia es significativa, pero discreta. Contrasta con la fuerte presencia de Cluny en la meseta y quizá es ligeramente superior al débil impacto de Cluny en el noreste hispano, tal y como seguramente expondrá Karen Stober a continuación. Por último, si valoramos la presencia de los prioratos de Cluny en comparación con los monasterios y otras órdenes, su importancia ha de ser considerada como claramente menor. Desde la década de 1140 en adelante, la marea cisterciense, y no solo ella, convertirán la presencia física de Cluny en el noroeste en un fenómeno que roza la marginalidad histórica. Y ahora paso a hablarles brevemente de los prioratos de Cluny en Galicia. De estos cuatro, excluyendo a los dos que fueron proyectos frustrados, hay que distinguir netamente dos grupos. Por un lado, los que hemos definido como de mediana importancia, San Pedro de Valverde en la diócesis de Lugo y San Salvador de Budiño en la de Tuí. Ambos incorporaron a Cluny de manera casi coetánea, ya que el primero fue donado en 1125 y el segundo en 1126. Los dos, igualmente, fueron entregados a Cluny por personas próximas a la reina Urraca, Munio Romaniz en el primer caso y Gómez Núñez en el segundo. Y en ambos casos podemos intuir que su vida debió de estar muy condicionada por las limitaciones económicas y la falta de autonomía que tuvieron frente a la Iglesia secular, destacando en este sentido el clarísimo sometimiento de Budiño a la sede de Tuí. Y en otro grupo netamente distinto tendremos que hablar de los dos prioratos realmente fuertes que Cluny llegó a tener en Galicia, Xuvia en el norte y Pombeiro en el centro de la geografía gallega. San Vicenzo de Pombeiro es un monasterio cuya vida data cuando menos de principios del siglo X. De la escasa documentación anterior a su anexión a Cluny podemos conjeturar varias cuestiones que podrían darnos el perfil de su modelo monástico previo. En primer lugar, todo parece indicar que se trataría de un monasterio exclusivamente masculino y no dúplice. En segundo lugar, no hay nada que permita sospechar que estemos ante una casa familiar, ante un monasterio familiar. Y como tercera característica habría que apuntar a su más que posible no demostrada pero muy probable relación con elementos de tipo eremítico. Un vínculo que tantas veces ha sido esgrimido para explicar el éxito de Cister en Galicia y que ahora encontramos en la prehistoria de una casa de Cluny. Pombeiro se ubica en una de las zonas de mayor densidad monástica de la Galicia medieval. Se trata del entorno interfluvial de los dos principales ríos de Galicia, el río Miño y el río Sil, un ámbito que con el tiempo comenzará a ser conocido con el tan emblemático como errático nombre de Ribeira Sacra. Se construyó en las proximidades de dos vías romanas que con toda seguridad seguían en uso todavía en la Edad Media y en una zona rica en recursos mineros. Se trata además de un territorio con condiciones óptimas para el desarrollo del cultivo de la vid, que de hecho fue extensamente practicado en esta época tanto en tierras de Pombeiro como en todos estos otros monasterios fundados en sus inmediaciones. Por último, disponemos de abundantes referencias documentales que certifican la intensa explotación de los ricos recursos pesqueros de los ríos antes mencionados a su paso por la zona. Este monasterio pasó a pertenecer a la Infanta Urraca en algún momento posterior a 1085 y anterior a 1109, fecha en que la entonces intitulada Totius Galetie Domina lo entrega a Cluny. Se desconoce cómo y por qué se produjo ese pase a la dependencia de la futura reina, pero creo interesante recordar ahora lo que les acabo de decir. Hablamos de un monasterio aparentemente no familiar, de perfiles más bien rigoristas o más rigoristas de lo habitual y ubicado en una región rica y de densa presencia monástica, características, todas ellas, que no parecen desdañables para haber suscitado el interés de la monarquía. No parece mera casualidad que la donación a Cluny de este monasterio se haya producido en el año 1109, reciente el fallecimiento de su primer marido, Raimundo de Borgoña, y poco antes de la muerte de su padre, Alfonso VI, el documento menciona claramente a ambos y en buena medida se explica por ellos. El recuerdo proánima del marido con ocasión de la entrega a la gran abadía de Borgoña, región de procedencia del conde de Galicia, institución con la que mantuvo fuertes vínculos, pero a la vez el reconocimiento de estar siguiendo el consejo del padre, el consejo paterno, siempre tan proclive a favorecer a Cluny. Pero no son solo las razones espirituales las que permitan explicar esta donación de Urraca a Cluny. El momento en que se produce es también relevante en el plano de la política. Muerto, como acabo de decirle su marido, al igual que su hermano y heredero al trono, y siendo aún menor de edad su hijo Alfonso, Urraca entrega Pombeiro a Cluny en un momento en el que se abren nuevas e inesperadas perspectivas políticas. Y quizá aquí esté dando uno de sus primeros pasos en su andadura como inminente reina. La llamativa ausencia de Pedro Froilath, del que luego les hablaré, hasta la fecha habitual confirmante de los documentos emitidos por Urraca y que ya fue señalada en su momento por Visco y por Portela, puede entenderse como un más que posible indicio del juego de tronos en el que meses después se va a convertir el reino y, de modo particular, la Galicia de Alfonso Raimúndez, Pedro Froilath y Diego Gelmírez. Al margen del contexto de la donación a Cluny, lo cierto es que la colección diplomática del Pombeiro cluniacense en los siglos XII y XIII es pobre en números y pobre en contenidos. Suma 23 documentos que nos permiten vislumbrar el alcance social y político de la presencia de Cluny en Galicia. Y es que hay que decir que entre esos documentos no hay ni una sola compra y tampoco encontramos donación alguna. Es decir, este priorato no registró ninguna incorporación patrimonial a lo largo de sus dos primeros siglos o, lo que es lo mismo, con la documentación en la mano puede decirse que el patrimonio de Pombeiro es herencia exclusiva de su pasado pre-cluniacense. El segundo gran priorato de Cluny en Galicia es Xubia. San Martín de Xubia, en Acoruña, es el segundo de los grandes prioratos de Cluny en Galicia. Al igual que Pombeiro, es un monasterio de fundación muy anterior a su adhesión a Cluny y su comunidad parece haber sido también exclusivamente masculina. Pero aquí, en estas dos similitudes, acaban todos los paralelos entre ambos monasterios antes de su incorporación a Borgoña. La ubicación, por ejemplo, no puede ser más distinta. Xubia se sitúa en las inmediaciones de la costa, concretamente al fondo de la recogida ría de Ferrol. De hecho, buena parte de su patrimonio inicial es marcadamente litoral o, cuando menos, de posiciones situadas muy próximas a la costa. Aquí tienen la ubicación de Xubia. Hay que decir a este respecto que, aunque hubo algunos monasterios costeros en la Galicia medieval, muy pocos, realmente, excepto el caso de Oya, no podremos situar muchos más, e incluso alguno insular, algún pequeño monasterio en Las Píes, en la isla de la Coelleira, en algún pequeño islote más, la inmensa mayoría de los mismos se construyeron tierra adentro. Más aún, las grandes agadeas gallegas se sitúan a gran distancia de la costa. Xubia se ubica, además, en un territorio en el que los monasterios no son abundantes y que, aunque no podría ser calificado como de un paramo monástico, su contraste con la proliferación de cenobios de la Ribeira Sacra es muy llamativo. Otra gran diferencia entre ambos prioratos la constituye tanto su documentación como el modelo monástico pre-cluniafense. Los documentos que nos han llegado desde monasterio, hasta el momento que retomamos noticia de su primer prior, son 22. Y dejando de lado los tres primeros, todos los demás, desde 1069, se centran en una figura. Froila Bermúdez y su grupo familiar, el de los Froilath, más adelante conocidos, quizá impropiamente, como los Traba. El cartulario del monasterio registra varias donaciones del cabeza de familia y de algunos de sus hijos en favor del monasterio, pero también documentos que recogen transacciones protagonizadas por ellos y que en origen no tenían relación con el cenobio. Es la típica situación de archivo en archivos, ¿no? Como algunos cartularios monásticos incluyen archivos procedentes de las casas condales o aristocráticas que los fundaron. El caso de Sobrado, el caso de Celanova, el caso muy conocido de Otero de las Dueñas, en León, entre otros. De todos estos documentos, prueba de la estrecha relación entre este grupo aristocrática y subia, posiblemente el que resulte más significativo es la donación efectuada en el año 1086 por este Froila Bermúdez, con el consenso y confirmación de cuatro de sus hijos, de una villa y una iglesia. Y lo más interesante es el motivo de la donación, que podemos entender como una suerte de voto o de gesto de agradecimiento por los percances que Froila Bermúdez había sufrido, interra de sarracenos, nos dice el documento, de gente pagana que irruit supernos. Quizá una referencia a la llegada de los almorávides a la península. Esta es una donación, como digo, de carácter eminentemente piadoso y casi diríamos que expiatorio y de acción de gracias a un monasterio que podemos definirlo con toda precisión como un monasterio de tipo familiar y que continuará siéndolo cuando el protagonismo de su hijo, Pedro Froilath, comience a emerger en el conjunto de la política gallega y del Reino de León. En diciembre de 1113, Pedro Froilath, su hermano Rodrigo y sus hermanas, las sanctimoniales Munina y Vizclavara y otros herederos, hacen entrega de este monasterio familiar a la abad de Cluny, Poncio de Melguéil, en un documento conservado en los archivos de Cluny y afortunadamente conservado en su original en la Biblioteca Nacional de París, pero que los monjes de Subia no copiaron sorprendentemente en su cartulario. Los Froilath entregan Subia a Cluny contando con el consenso y respaldo de los obispos Diego Gelmírez de Santiago y Munio de Mondoñedo. Curioso advertir, como ha hecho atinadamente Reglero, que ambos prelados habían estado seriamente enfrentados en los años inmediatamente anteriores a esta donación precisamente por el control del territorio en el que se sitúa Subia. En este sentido, la donación a Cluny puede ser vista tanto como evidencia de reconciliación entre ambos como, en cierta medida, instrumento de la misma, habida cuenta de la relación política que por estos mismos años va a unir a Pedro Froilath con Diego Gelmírez. De hecho, el perlado compostelano, fíjense en la parte inferior, aquí, el perlado compostelano tomó una parte muy activa en esta donación y dejó huellas de su implicación personal en el documento de donación, cuyo original, como les acabo de decir, se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia. Al final del diploma, en suscripción que parece ser autógrafa y con unas letras de tamaño muy relevante, Gelmírez escribe lo siguiente, Aquí está el autógrafo de Diego Gelmírez, la firma del propio Gelmírez. Esto probaría la implicación del arzobispo en la donación de Subia a Cluny y, al margen de la dimensión política que tiene esta acción, conviene recordar que, como se dijo previamente, el obispo compostelano mostró siempre una especial proximidad y fidelidad con el proyecto cluniacense, siendo considerado uno de los prohombres de la abadía de Borgoña en el reino leonés de principios del siglo XII. En el documento se establece que el prior de Subia ha de ser, desde este momento, un hombre formado en el ámbito de Cluny y indivina pagina doctus, dice el documento, al tiempo que se introduce una cláusula por la cual, si por cualquier razón Cluny abandonase o se hubiese dejado forzar el monasterio de Subia, éste había de volver al control de la familia fundadora. Una fórmula, quizá convencional y tópica, pero que, a la vista de la estrecha relación de los Froilath y sus descendientes seguirán teniendo con Subia, no deja de tener un gran interés. La donación de Subia a Cluny se puede explicar por un entramado de razones espirituales y ambientales, y, por supuesto, políticas. Son los años del inicio, ahora sí, del conflicto surgido entre la reina Urraca y buena parte de la aristocracia gallega, con Petro Froilath, en este momento, hallo, tutor de Alfonso Raimúndez a la cabeza, a propósito del papel que tendría que jugar el joven, el niño rey, en el nuevo escenario político. A este respecto, es interesante señalar que en el documento de donación de Subia a Cluny la reina no es mencionada en ningún momento, y tampoco lo será o lo hará en posición claramente subordinada a su hijo en buena parte de los documentos de donación posteriores protagonizados por los hermanos y otros familiares de Pedro Froilath. Las razones espirituales son también importantes. La Subia clunyacense siguió siendo uno de los lugares preferidos por los miembros de la familia fundadora para su enterramiento, y, de hecho, se detecta un número significativo de donaciones en las que el donante reconoce estar muy enfermo y en trance de muerte. Y, por otra parte, parece observarse que las invocaciones más enfáticas y explícitas en referencia a Cluny las encontramos precisamente en aquellas donaciones que son promovidas directamente por los miembros de la familia Froilath. Resumiendo mucho, ¿cambió algo el panorama de monasterio familiar una vez que éste se incorporó a Cluny? Podemos decir que prácticamente nada. Los priores son gente procedente de Cluny, instruidos en la norma clunyacense, como se indicaba en el documento de donación, pero fuera de este dato, realmente poco más se puede decir de la impronta de Cluny en Subia. Subia sigue siendo, durante los siglos XIII, un monasterio controlado, de un modo u otro, por la familia Froilath. Por otra parte, tampoco hay un incremento del patrimonio. La incorporación de Xuvia a Cluny no supuso un incremento del número de donaciones, del número de compras, todo lo contrario. Se puede decir que el patrimonio de Xuvia siguió dependiendo de la etapa pre-clunyacense, de la etapa de monasterio familiar. En consecuencia, y tal y como se observa en todos los proyectos de Cluny en Galicia, tampoco puede hablarse de unos prioratos que hubieran conseguido una exención plena ni de la jerarquía eclesial episcopal ni de las grandes familias aristocráticas, podríamos acabar el repaso por la historia de Xuvia parafraseando la famosa frase del príncipe de Salina en El gato pardo. Es necesario cambiar todo para que todo siga igual. Ya para acabar, y a modo de conclusión, explicativa. ¿Por qué esta debilidad de Cluny y esta fortaleza de Cister? La llegada de Cluny a Galicia y Portugal se produjo, con todos los matices que haya que hacer, cuando la gran hora de lo clunyacense estaba comenzando a declinar. Por lo menos, cuando a su modelo religioso político le habían comenzado a salir críticos, especialmente de la parte cisterciense, que planteaban nuevas formas de entender la vida monástica al tiempo que representaban distintos modelos de estar presentes en la sociedad. La década de los 40 del siglo XII se presenta como el momento definitivo de ese cambio de tendencia. La muerte de Diego Germírez deja a Cluny sin uno de sus grandes valedores y, paralelamente, se advierte un cambio en el interés manifestado hasta este momento, como les decía antes por Bernardo de Claraval, en todo lo referente a lo hispano. Sobrado pudo haber sido una pieza clave en este cambio, al abrirle a Bernardo un nuevo campo de intereses políticos y geográficos. La relación con la monarquía leonesa y con Alfonso VII y su hermana, la Infanta Sancha, en particular, apenas existente hasta ese momento, parece consolidarse a partir de la fundación claravalense de Sobrado. Vean aquí, por cierto, el número de monasterios que cisterciense tiene en Galicia, que contrasta claramente con ese exiguo número de prioratos de Cluny en la misma región. El establecimiento de este vínculo entre Claraval y las áreas occidentales de la península se intensificó en los últimos años de la activa y prolífica vida de San Bernardo, generando una inercia que continuaría tras su muerte. En la parte política, la muerte de Alfonso VII y la partición del reino no hizo sino incrementar la relación entre el Reino de León y Galicia en particular, y Claraval. Otra clave la tenemos en el nivel de independencia frente a los poderes ajenos al monasterio. Los monasterios cistercienses consiguieron tener cierto nivel de independencia frente a la nobleza y a las autoridades diocesanas. Por el contrario, los prioratos de Cluny siguieron dependiendo de los obispos y, muy particularmente, de aquellas familias que los habían fundado o que habían tenido un protagonismo en su vida anterior. Esto es un poco una cuestión bastante relevante en el plano de la explicación. Y, por último, el dinamismo económico, el distinto dinamismo económico de uno y otro modelo. Al revisar los trazos esenciales de la historia de los prioratos de Cluny en Galicia, veíamos cómo sus dominios dependían casi enteramente de las donaciones de sus promotores o incluso del patrimonio que tenían cuando se había producido su incorporación a Cluny. Por el contrario, los monasterios del cister, lejos de depender de sus promotores, hicieron de su intensa y casi sistemática política de incorporaciones patrimoniales una de sus principales señas de identidad. Antes de que acabe el siglo XII, por ejemplo, Sobrado fue capaz de recibir más de 600 propiedades, de las cuales casi la mitad fueron compras realizadas por el propio monasterio. Al margen de esta política activa de engrandecimiento patrimonial, que contrasta con lo que podríamos definir como una actitud conservadora y un tanto pasiva de los prioratos de Cluny, los monasterios del cister buscaron crear unos dominios que superaran el marco geográfico más inmediato de su ubicación, buscando una versatilidad económica, mientras que los de Cluny quedaron anclados a sus territorios más próximos, la región de Xubia y la región de Pombeiro. Mención especial merece, en mi opinión, y ya acabo, el distinto acercamiento de unos y otros al fenómeno urbano. Mientras los monjes blancos, pese a su querencia más teórica que real por el aislamiento y su fascinación por el desierto, apostaron claramente por su presencia en la ciudad y por involucrarse en su realidad económica, los prioratos de Cluny, podemos decir, que vivieron de espaldas a la ciudad. Teniendo en cuenta que lo esencial del despegue urbano se produjo en los siglos XII y XIII, precisamente al compás de la consolidación de ambos modelos monásticos en Galicia, entiendo el acercamiento de los monjes blancos al mundo urbano como un signo de, llamémosle así, modernidad. Mientras que, por el contrario, la distancia de Cluny hacia las villas puede leerse en clave de planteamientos menos conservadores, más conservadores o menos dinámicos. Ahí tienen el monasterio de Sobrado. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a José Miguel por esta brillante intervención. Nos ha mostrado este panorama tan claro, tan enriquecedor desde un punto de vista histórico, de todos estos intereses, cómo se entremezcan, cómo juegan y donde sí todos estos movimientos de corrientes monásticas centrados en Galicia. Y yo, personalmente, espero que muchos de ustedes nos hemos quedado con ganas de más, realmente, de poder tener muchos más minutos de conferencia. Sería ahora el momento de ustedes, si quieren plantear alguna pregunta o abrir a alguna cuestión de debate sobre esta fantástica intervención. La relación del promotor fundador del monasterio con dicha comunidad, a la cual se ha aburrido, se prolongaba por varias generaciones y con cierta inculación, incluso la propiedad, estaba documentada en los capítulos de la comunidad cómo se formalizaba. ¿Simplemente era una asistencia moral o tenía algún disco de legalidad? ¿A qué se refiere? ¿A la época de los monasterios familiares o la época de...? ¿A la época de los funcienses? Es difícil de decir, ¿no? Lo cierto es que está muy claro que los miembros de la familia forman parte, en muchos casos, del claustro monástico, de la comunidad monástica, y, sobre todo, no es fácil de poder decir cómo se realiza la presencia patrimonial y política de las familias fundadoras en los monasterios. Pero es evidente que existe. Como digo, el hecho de que funcionen como asilos o como lugares de retiro de parte de la familia, sobre todo de las mujeres, en el caso de las viudas es muy claro, ¿no? Que muchas mujeres del grupo familiar fundador, cuando enviudan, se retiran a vivir en el monasterio que ellos han fundado, ¿no? Y la identidad de los abades o abadesas suele coincidir con integrantes de la familia. Y luego, sobre todo, como digo, aunque sea una forma más... Es algo que se puede verificar de manera más problemática, la clave está en el patrimonio, ¿no? Como digo, el reparto, el sistema hereditario vigente antes de la recepción del derecho romano era un sistema hereditario de tipo igualitario, entre hijos e hijas, lo que suponía que el patrimonio era muy difícil de mantener generación tras generación por esta característica hereditaria. Entonces, una de las estrategias de la aristocracia, que ha sido estudiada en Galicia, en León, en prácticamente todos los territorios hispánicos, es precisamente concentrar parte de ese patrimonio en un monasterio que, como digo, teóricamente las propiedades que se concentran en él ya no son de la propiedad de la familia, pero pueden seguir controlándola de uno u otro modo. Esto es un poco lo que le podría decir. Pero no es un tema fácil de documentar, no es un tema fácil de seguir. Gracias. Gracias.